Yo creo que acá esencialmente hay que tener en cuenta que el objetivo de tener una moneda común es desestresar el mercado cambiario para no tener que estar utilizando dólares en el intercambio comercial entre Argentina y Brasil. Ahora, hay que decirlo con todas las letras, esto ya existe desde el 2008. El 2008 empezamos a operar entre Argentina y Brasil con lo que se denomina el sistema de pago en moneda local, el SML. Para que tengan idea, en aquel momento había un intercambio de 40.000 millones de dólares entre Argentina y Brasil. Hoy andamos en 20 chirolas y en aquel momento se logró efectuar el pago de prácticamente un 3% a través de este sistema. Lo que quiero decir es que esto no es un tema de magia y de tomar resoluciones al voleo, sino que la moneda común en un espacio geográfico determinado, el ejemplo más usado, Unión Europea, fue lo último que se logró. Luego de hacer coincidir las políticas macro, digo, cuánto vas a tener de déficit fiscal tolerado, cuánto vas a tener de emisión, cuál va a ser tu nivel de inflación. Pues en aquel momento, por ejemplo, para ingresar al uso del euro se pedía que la inflación no pasase entre dos y medio y tres puntos de la inflación media de Europa. Acá, la inflación de Brasil fue el año pasado, si no me equivoco, un 5%, nosotros en el entorno del 95, estamos hablando de 90% de diferencia. Suena casi, te diría, una cosa utópica. Igualmente, tenemos en claro que Argentina es el principal socio comercial. Brasil y Argentina son protagonistas fuertes. Para Brasil, Argentina no es el principal socio comercial, sino China. Para nosotros, durante un tiempo fue China y ahora es Brasil.